El primero de agosto fue una convocatoria muy importante que tuvo en nuestro espacio político el PRO a nivel nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la boca precisamente. El presidente Macri fue muy contundente en el apoyo explícito que tiene nuestro espacio con el gobierno nacional de Javier Milei. Una vez finalizada la elección, nosotros nos integramos cooperativamente de lo legislativo y de lo funcional a algunos de los individuos que formaban parte del PRO. Y en esta ocasión el presidente de la Nación entendió por algunas charlas previas que tenía con el equipo del presidente de la Nación que tal vez ese amalgamiento debía hacerse de una manera institucional para comenzar a conocerse y conversar no solo desde lo funcional y ya trabajando en la dinámica misma del ejercicio de la función pública de cara a lo que serían las próximas elecciones legislativas del 2025. En ese escenario creo que el presidente Macri ha sido contundente en demostrarle a la Argentina una nueva forma de ejercer la democracia, un presidente de la Nación mandato cumplido que de distinto signo político ha expresado a la ciudadanía que el actual presidente de la Nación es el cambio, es el camino que los argentinos quisieron y es la fuerza política que encabeza la ideología nuestra, lo que nosotros pensábamos para el país, lo que nosotros queríamos para la Argentina y que tenemos que ayudarlo a ejercer el gobierno. Entonces ese creo que fue básicamente el planteo del PRO a nivel nacional. Figueroa, no estuvo presente Patricia Bullrich, no estuvo presente el ex jefe de gobierno del Ciudad de Buenos Aires, la red teniente sentido, digo, ¿es una forma de marcar el liderazgo de Macri y terminar con las internas en el PRO? Yo creo que es fundamental terminar con las internas. Nosotros hoy con el diario El Uno podemos decir que nos ha hecho mucho daño. El 13 de agosto del 2023 a las 17.59 el presidente de la Nación era Horacio Rodríguez Larreto y Patricio Bullrich. Un minuto después todo terminó para Juntos por el Cambio, todo cambió y para el PRO fue un terremoto en sí, un reacomodamiento político que por suerte fue breve, un impas de un año para nosotros y para nosotros partidariamente reacomodar las cargas políticas del espacio hacia adentro para hoy unificar un liderazgo de Mauricio y que claramente, como él lo ha expresado, de acompañamiento y colaboración al gobierno nacional. Es cierto que nosotros no somos parte del gobierno desde lo funcional, es decir, no somos oficialismo, pero tampoco somos una oposición. En esta Argentina agrietada de kirchneristas y antikirchneristas, creo que lo mejor que le podía pasar es que uno de los espacios políticos con mayor territorialidad en la Argentina, como es el PRO, que es un partido político nuevo y creo que Mauricio Macri va a ser juzgado en la historia de Argentina, tal vez no solo como presidente de la Nación, sino por haber creado en el siglo XXI un partido político que se mantiene en el tiempo, que hoy tiene tres gobernadores, que tiene una multiplicidad de intendentes, diputados nacionales, provinciales y concejales. El diputado, por último, tiene la consulta que tiene que ver con el RIGI, se va a empezar a tratar esta semana. La diputada Sasseta, el diputado Cesarini, ¿ya tiene fijada postura? ¿Se lo han comunicado? Ellos están trabajando bastante en lo que es la ley, yo los estoy ayudando mucho con lo que tiene que ver con la interpretación de la norma. Están volcados hacia la aprobación con algunos matices que tienen que ver con local. Recordemos que esta es una normativa nacional en donde lo provincial, si se la quiere sacar bien, digamos, no habría mucho que tocarle, si no, haces un RIGI nuevo y eso sería otra cosa. Entonces, creo que lo que tiene que ver mucho con los porcentajes de empleo al catamarqueño, digamos, en ese tipo de cuestiones, ahí plantearían una posibilidad de modificarle eso para darle mayor objetividad y oportunidad a los catamarqueños sobre la libertad de contratación. Pero entiendo que el camino va a ser la aprobación del RIGI. No obstante ello, el problema grave que se está demostrando en esta ocasión es la debilidad política que tiene el gobernador de no poder enfilar los votos del Frente de Todos. Yo creo que ni siquiera con los números del Frente de Todos necesitan de la oposición. Y si en esta situación tiene a la inmensidad de los legisladores en la brea del Frente, es porque claramente estamos trasuntando en Catamarca un gobierno con una debilidad política muy importante. Hoy tal vez le estamos restando importancia a esta situación, pero seguramente con el devenir del tiempo vamos a ver que esa situación se va a profundizar y va a traer problemas a los catamarqueños. Muchas gracias.